La Secretaría de Salud reporta este 18 de septiembre que en México hay 74,344 casos activos y 161,608 casos sospechosos de COVID-19. 271,303 personas han fallecido y 81,8% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud, lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!